La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Pues no es conveniente salir Para todos ellos, un saludo muy cordial El Señor nos pide que cada día que pase, aunque sea un año de mucho conflicto Estemos más esperanzados que nunca Porque Él está siempre a nuestro lado y vamos a superar todo lo que venga y lo que Dios disponga Ya que es el que gobierna Quiere el Señor que no perdamos la confianza, es capital, ni la esperanza Vamos a ponernos a llenar de verdad nuestro corazón de su fuerza y de su energía Que es la gracia, que es la gracia de Dios En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo El Señor esté con vosotros Hermanos, para participar con fruto en esta celebración Comencemos por reconocer nuestros pecados Tú, el Cordero de Dios, Señor, ten piedad Tú, palabra que nos muestra la voluntad del Padre Cristo, ten piedad Tú, el Mesías y Salvador Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad Los deseos del pueblo que te suplica Para que vea lo que tiene que hacer Y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, dice el Espíritu Santo Si escucháis hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Como cuando la rebelión En el día de la prueba en el desierto Cuando me pusieron a prueba Vuestros padres y me provocaron A pesar de haber visto mis obras Cuarenta años Por eso me indigné contra aquella generación Y dije Siempre tienen el corazón extraviado No reconocieron mis caminos Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Atención hermanos Que ninguno de vosotros Tenga un corazón malo e incrédulo Que lo lleve a desertar del Dios vivo Animaos por el contrario Los unos a los otros cada día Mientras dure este hoy Para que ninguno de vosotros se endurezca Engañado por el pecado En efecto Somos partícipes de Cristo Si conservamos firme Hasta el final La actitud del principio Palabra de Dios Que alabamos Señor Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Entrad Postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Bendiciendo al Señor Creador nuestro Por él es nuestro Dios Porque él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que él guía Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón Como en Meribá Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron Aunque habían visto mis obras Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Durante cuarenta años Aquella generación me asqueó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Aleluya 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 Jesús proclamaba el Evangelio del Reino Y curaba toda clase Toda dolencia en el pueblo Aleluya 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 El Señor esté con vosotros Lectura Del Santo Evangelio Según San Marcos En aquel tiempo Se acercó a Jesús Un leproso Suplicándole de rodillas Si quieres puedes limpiarme Compadecido Extendió la mano Y lo tocó Diciendo Quiero Queda limpio La lepra se le quitó inmediatamente Y quedó limpio Él lo despidió Encargándole severamente No se lo digas a nadie Pero para que conste Ve a presentarte al sacerdote Y ofrece por tu purificación Lo que mandó Moisés Para que le sirva de testimonio Pero cuando se fue Empezó a pregonar bien alto Y a divulgar el hecho De modo que Jesús Ya no podía entrar abiertamente En ningún pueblo Se quedaba afuera En lugares solitarios Y aún así Acudían a él De todas partes Palabra del Señor Es impresionante La carta a los hebreos Como hoy Nos da una fuerte sacudida Es el Espíritu Santo Y nos recuerda El consejo Para poder vivir Esta etapa La que nos toca Y todas las etapas De nuestra vida Lo dice El Espíritu Santo Si escucháis Hoy su voz No endurezcáis Vuestros corazones ¿Cómo ando yo? ¿Mi corazón Está endurecido? ¿Me resisto? ¿En qué me resisto? Todavía estoy R que R Con la historia De siempre Diciendo que es imposible He puesto mi corazón Al servicio Del Señor Y fijaros Lo que además Explica El Espíritu Santo Porque es un consejo Del Espíritu Santo Explica Que ha sido Porque te has puesto rebelde El pueblo israelita Se puso rebelde Y tú estás Y yo también estamos Muchas veces así Y no rectificamos Y por eso Tenemos siempre El corazón Extraviado No han reconocido Mis caminos Y por eso He jurado En mi cólera Atención Explica San Pablo Que a quien se atribuye Esta carta Pero el autor No se sabe con seguridad Pues Que ninguno de vosotros Tenga un corazón Malo E incrédulo O sea Que no vaya Con buenas intenciones O que tengamos Falta de confianza Porque eso te llevará A desertar Abandonar al Dios Animaos Otro consejo Que nos da el Espíritu Santo Que no te enfrentes A esas dificultades Solo pide ayuda A los demás Para que recen Para que te acompañen Eso es Para que ninguno De vosotros Se endurezca Y tercer punto El pecado El pecado endurece Luego hay que estar En gracia de Dios Y habrá que confesar Con frecuencia Para ponernos en condiciones Si no el corazón Se pone duro Y finalmente Añade Somos partícipes De Cristo Si conservamos Firme hasta el final La actitud Del principio La actitud De ser fieles De confiar De seguir el plan De Dios Eso hay que renovarlo Porque somos capaces De endurecernos el corazón Bueno pues El Evangelio nos presenta Una vez más A uno de esos hombres Que se acerca a Jesús Para que le curase Y como los demás Que tenía Pues había reconocido En Cristo El Salvador Pero hay que confiar Y confiar Para que Tenga la lepra Que tenga Tenga la enfermedad Que tenga La dificultad Que tenga Se esté hundiendo Mi mundo Donde estoy ahora Pasemos por las dificultades Que esta nación Está pasando Tenemos siempre Que tener muy clarito Que el Señor Puede más Que Dios sabe más Y que Dios proveerá Y no lo olvidéis Porque el enemigo Lo que quiere Es que eso se nos borre No Siempre Pase lo que pase Pasó su vida Y creyó en él Este hombre Como en el único Que podía remediar Sus males Y en esta ocasión Era un hombre Que era leproso Para Jesús El caso no presentaba Novedad Lo que sí impresiona Es que el leproso Se expresa En unos términos inauditos Si quieres Puedes curarme Pues sería posible Que Cristo no quisiese Si así sucediese Estaríamos perdidos Fuera de Cristo ¿Dónde puede encontrarse La salud? Muchas veces Nos perdemos Cuando hay una dificultad Porque se nos olvida esto El leproso No se presentó Con su petición Como los fariseos Que tenían siempre Las intenciones Bastante torcidas Muchas veces Se presentan al Señor Diciendo Bueno, tú puedes curarme Porque todo te es posible Si no me curas Es porque no quieres Y si no quieres Es que no eres bueno Y si no eres bueno ¿Cómo haces milagros? Pues los haces Con el poder De los demonios Esos son Los malos pensamientos Que nos entran Cuando no nos hace caso Dios Le echamos la culpa A que No nos tiene en cuenta A que no nos ama Eso es el diablo Que está metiendo La mentira En nuestro corazón Nada de esto Él conoce a Cristo Lo que hizo el buen leproso Porque era un hombre De corazón bueno Tenía el corazón bien Conocía profundamente al Señor Sabe lo que hay en su corazón Por eso se arrodilla Por eso dice Si quieres Porque cree plenamente en Cristo Y cree que le ama O sea que Cristo le ama de verdad ¿Creemos nosotros esto? De nuestra confianza Depende de nuestra curación Señor Si quieres puedes limpiarme Y Jesús Sintiendo lástima Comenta el Santo Padre ¿Sí? Extendió la mano Y le tocó No se podía tocar a un leproso Pero el Señor le tocó Corriendo el riesgo De que se infectara Se contagiara Le tocó diciendo Quiero Queda limpio ¿Qué es lo que movía a Jesús? La compasión de Jesús O sea ese padecer con Padecer con el leproso Que lo acercaba A cada persona Que sufría Que sufría en aquellos momentos O que se encontraba Jesús Jesús se da completamente Se involucra en el dolor Y la necesidad de la gente Simplemente porque Él sabe Y quiere padecer con Porque tiene un corazón Claro Que no se avergüenza De tener compasión Se nos pone duro Si no hay compasión No se va a estar endureciendo el corazón No podía entrar abiertamente En ningún pueblo Lo dice el Evangelio Se quedaba fuera En descampado Esto significa Decía el papá Que además de curar al leproso Jesús ha tomado sobre sí La marginación Que la ley de Moisés Imponía Jesús no tiene miedo Del riesgo Que supone asumir El sufrimiento de otro Pero paga el precio Con todas las consecuencias Luego La compasión Le lleva a Jesús A actuar concretamente Y además A reintegrar al marginado A que volviera Cumpliera con El cura Y el precepto de Moisés De hacer esas limosnas Y esos son Los tres conceptos claves Que la Iglesia Nos propone hoy En la liturgia de la palabra La compasión Como ando de compasión Y como Jesús Sufre la marginación Si me acerco a alguna persona Para ayudarle Voy a sufrir Si yo llego a su corazón Voy a sufrir ¿Sufrir qué significa? Que tengo que Compadecerme Padecer con Y luego la voluntad De ayudar a aquella persona Para que se integre Y vuelva a la normalidad En la medida que podamos Compasión Marginación Que he de pasar Y compadecerme Y ayudar a que se integre El camino de la Iglesia Decía el Papa Desde el Concilio de Jerusalén En adelante Es siempre el camino de Jesús El de la misericordia El de la integración Esto no quiere decir Menospreciar los peligros O hacer entrar los lobos En el rebaño Te expones Te expones Claramente No Quiere decir Acoger al hijo pródigo Arrepentido Sanar con determinación Y valorar las heridas del pecado Y actuar decididamente Y no quedarse mirando De forma pasiva El sufrimiento que hay en el mundo Luego Yo tengo que responder Si no tengo el corazón duro Se me pondrá duro Como una piedra ¿Cómo tengo el corazón? El camino de la Iglesia Decía el Santo Padre Es el de no condenar a nadie Para siempre Y difundir la misericordia de Dios A todas las personas Que la piden Con corazón sincero El camino de la Iglesia Es precisamente el de salir Del propio recinto Para ir a buscar A los lejanos De las periferias Esenciales de la existencia Los que están perdidos Los que no creen en nadie Los que están Absolutamente dejados Por todas partes O en contra Ese es el camino El de adoptar integralmente La lógica de Dios El de seguir al Maestro Que dice No necesitan médicos Los sanos Sino los enfermos No he venido a llamar A los justos Sino a los pecadores Pues curando al leproso Jesús No hace ningún daño Al que está sano Es más Lo libra del miedo No lo expone A un peligro Sino que le da un hermano A cura al leproso Y lo integra En la sociedad De los que estaban sanos No desprecian la ley Sino que valora al hombre Para el cual Dios Ha inspirado la ley Jesús libra A los sanos De la tentación Del hermano mayor ¿Os acordáis? El del hijo pródigo Que estaba lleno de envidia Y por lo tanto Tenía un corazón duro Otra de las causas Por la que se me pone El corazón duro Y de la murmuración De los trabajadores Que habían pasado Todo el peso De la jornada Y el calor Lo dice el señor En aquella parábola Y al final Gruñen Y dicen a todos Por un denario Pero nosotros Hemos estado trabajando Mucho más ¿Esto qué es? No pongas el corazón duro En consecuencia La caridad No puede ser Neutra Aséptica Indiferente Tibia O imparcial Tenemos que poner el corazón ¿Cómo lo voy a hacer? Eso es lo que hay que preguntar Al Espíritu Santo Porque cada uno es distinto Y las circunstancias Son diversas La caridad Contagia Estos son síntomas De que estoy viviéndola bien Apasiona Arriesga Y compromete Porque la caridad Verdadera Siempre es Inmerecida Incondicional Y gratuita Vamos a pedir A la Virgen Que Santa María Nos ayude A contagiar A apasionarnos A arriesgarnos Y a comprometernos En cada acto De caridad De manera que el corazón Se nos ponga Blando Para que podamos así Ayudar Amar a Dios Amar a los demás Y ayudar A los que nos rodean Que así sea Imploremos hermanos La piedad De Dios Padre Todopoderoso Y pidámosle Que escuche Nuestra oración Para que conceda A la Iglesia El gozo Del Espíritu Santo Roguemos al Señor Para que dé a los gobernantes El sentido De la justicia De la libertad Y de la paz Roguemos al Señor Para que otorgue a los pueblos La concordia leal Y pacífica Roguemos al Señor Para que dé a los desterrados El gozo del retorno Roguemos al Señor Para que a nosotros Su pueblo Nos haga crecer En la fe Nos purifique el corazón Y nos abra la puerta Del reino eterno Roguemos al Señor Para que todos los que trabajan En los medios de comunicación Ayuden con la verdad A que el corazón Sea misericordioso Sea un corazón Que está resblandecido Por la caridad Roguemos al Señor Muestra Padre Celestial Tu bondad Al pueblo que te suplica Para que recibas Sin tardancia Lo que pide confiadamente Siguiendo tu inspiración Por Jesucristo Nuestro Señor Muestra Padre Celestial Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Bruto de la Tierra Y del Trabajo del Hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de Vida Muestra Padre Celestial Muestra Padre Celestial Muestra Padre Celestial Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del Trabajo del Hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Orad hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor Que la ofrenda de tu pueblo Te agrade Nos santifique Y alcance para nosotros Lo que imploramos piadosamente Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Que por amor Creaste al hombre Y aunque condenado Justamente Con tu misericordia Lo redimiste Por Cristo Señor nuestro Por Él Los ángeles Alaban tu gloria Te adoran las dominaciones Y tiemblan las potestades Los cielos Sus virtudes Y los santos seracines Te celebran unidos En común alegría Permítenos asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el misterio De la fe Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Carlos Y sus obispos auxiliares Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Recuerda a tus hijos Alejandro y Claudia Julio Juan y Encarnación Suari Héctor Alfredo Y mi vecino El segundo Emilio Y su hijo Pablo Que está en el cielo Concédeles Que así como han compartido Ya la muerte de Jesucristo Compartan también con él La gloria de la resurrección Y acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así como haría La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos La paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Esté siempre con vosotros Como hijos de Dios Intercambiemos ahora Un signo de comunión fraterna Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Amén Delante de Jesús sacramentado Manifestamos nuestro deseo De recibirlo Los que no podáis Físicamente Alcanzar al cuerpo de Cristo Y a su sangre Su alma Y su divinidad Jesús Os enviará Todos los dones Con esta comunión espiritual Danos un corazón puro Señor Que no se nos endurezca el corazón Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra tuya Bastará Para sanar Hace Hace Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Dichosos los que habitan en tu casa y pueden alabarte noche y día. Tan solo la jornada en tus sombrales vale más que mil vallas de escampillo. Dichosos los que habitan en tu casa y pueden alabarte noche y día. El escudo que siempre me protege, no permita, Señor, que yo te deje. Y evita con tu pano mi cariño. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Amén. 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 todopoderoso que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte llevando una vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Para que el corazón se reblandezca en estos días y vayamos bien a la batalla con todas las fuerzas, pero con el corazón limpio y no duro le vamos a invocar a la Virgen. Vienen tiempos de conflictos, por eso cada día tenemos que estar más vigilantes. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que como en Cana de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecias nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita, en la mano de la Virgen y bajo su manto, viviendo con más humildad, que es como se resplandece el corazón. Vamos a ponernos en sus manos para afrontar las dificultades de todos los días. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Amén. 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 Amén.